Bueno, sí, buenas tardes. Ante todo, iniciamos con la bendición de nuestro Creador y Formador en una oportunidad más, un espacio más que nos concede una tarde bastante nublada, lluviosa, siempre con la bendición de Dios Todopoderoso pero de esta manera es como nosotros también iniciamos una labor de transmisión más como Provisión de la Grande, solo la, y claro pues, sin duda alguna el día de hoy una fecha muy especial, muy importante claro, agradeciéndole a nuestros patrocinadores, a esas personas que siempre nos brindan su confianza, su compañía, la amistad sincera, y claro pues, específicamente el saludo cordial para todos ustedes, así que, maestro, maestros la bienvenida también para ustedes, ¿cómo están? ¿cómo están? Muy bien, 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 exactamente esa es la actitud que se tiene que tomar porque hoy una fecha que hay que celebrar, y claro, esto, en honor al patrono San Pedro Clavel, así que el saludo cordial para todos los amigos, también radicados en la Unión Americana, por la confianza y el espacio, y claro pues también un abrazo a la distancia así que para todos los conectados, la bienvenida, y maestro Nayo, nos vamos con la bienvenida por ahí, así es, así es, bienvenidos y bienvenidos amigos, ¿cómo están los amigos de Parashit Tercero? ya que gracias a ellos son los que patrocinan este concierto virtual, la riquitosa, eco del paisaje, Los Imparables, muchas gracias, maestro por favor Buenísima tarde para todos, una tarde de domingo 20 de septiembre, una fecha que queda en la historia, en los corazones de todos los grandes amigos de Parashit Tercero, en honor a San Pedro Clavel, en esta ocasión queremos nosotros patentizar nuestro saludo y nuestro agradecimiento especial, como la riquitosa eco del paisaje, gracias amigos por tomarnos en cuenta, queremos entonces agradecer a los colaboradores de este concierto virtual, muchas gracias, muchas gracias, allá, el original Jay Brian G.T., Brian Tabico de Los Ángeles, California, muchas gracias, ¿cómo están amigo Brian? Ambrosio Gómez y Feliciana López de Houston, Texas, muy buenas tardes, buenas tardes también, voy a recibir a Félix Alvarado y Victoria Alvarado desde Houston, Texas, muchas gracias, Santos Morales Zapón desde Spring, Texas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Catarina, Miguel Gregorio Zapón, Jorge David Matar López de Spring, Texas, Santos López Aguilar en Spring, Texas, muchas gracias amigos, por tomarnos en cuenta, la riquitosa hoy en este concierto, bendiciones a ustedes allá en tierras lejanas, abrazos, y que el patrón San Pedro Clavel les derrame sus bendiciones, que por motivo de esta pandemia que se está viviendo en todo el mundo, no se pudo realizar las fiestas del 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 23 también de septiembre, muchas gracias amigos, así iniciamos, y gracias también a los medios de comunicación que están enlazados con nosotros, diferentes radios, y también agradecimiento a los patrocinadores de producción de La Grande, Toni, famoso explosivo, Roba Besos, también a Jorge Pecher Cúmez, allá en la origen americana, muchas gracias amigos, patrocinadores de Radio La Grande, Soloná, y tenemos más medios, compañera, Irma, buenas tardes, y así iniciamos el concierto, señores. ¡Gracias! 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 Y Salomán, un fuerte aplauso para los maestros, para ustedes maestros, el aplauso, de esta manera le dimos apertura a este evento, sin antes también agradecerle a nuestros patrocinadores, y claro pues también ahí a las radios, las distintas radios y producciones que también hacen su enlace mil gracias por la grata compañía, nos vamos con más maestro espero que sí, también queremos agradecer tenemos ahí todos los medios de comunicación que tenemos ahí compañeras saludarlos también, que gracias a ellos que están dando la cobertura a este evento virtual claro, sin antes también ahí agradecerle a Producción de la Grande Producción de la Prima La Poderosa de Chich Televista Encuentros Comitante Lazo Internacional de Comisión Silvio San Marcos por el Radio Producciones San Antonio HD Producciones Mercedes Radio San Antonio San Antonio HD Producciones San Antonio HD Producciones Explosivo Producciones La Poderosa de Solora El Salud de Corrión para todos ustedes Ustedes también hacen ese espacio para que también esta tradición de los lugares departamentos municipios están lugares en el año a este bello y hermoso municipio la honra del paisaje solorán así que un saludo por bien y para todos los amigos que más mexicanos subían su mensaje claro, pues también saludando a los padres también para ames gracias por la grata compañía sobre todo de la misma manera con esos espacios que la gente y la confianza siempre están aportando aprovechando la gran elección así que el saludo podría para todos ustedes en la cima a partir de la mujer claro, siempre hay una gran compañía de los maestros de las ruedas dentro de los paisajes y el día de hoy yo conmigo de los maestros claro, pues con mis ojos para darle existencia y un conciertazo más y como cada vocación lo hace hay esa forma de esfuerzo de granito de arena para hacer de ese niño un paso súper especial claro, es importante de la gente un saludo cordial para ser gerente gracias a la gente a la gente para que hablas de la gente de la gente de la gente vamos a escuchar Stand وجula de la humanidad con la Первona con la gente de la普ad con la Mauricio con todo gusto le van a ser transmision pasada con la familia Med저 Mejas de la familia y con la familia Nejes de la voz con el póliza y por donde la coalición hay esa luz con la educación gracias Day de los maestros también todos dananie Así que la bienvenida sea por todos ustedes. En la congregación 16 de septiembre de Miguel Gregorio Sartón, Valentín Gómez Zapeta, Alberto Machar López y Jorge David Machar López. Saludos amigos del Comité Nueva Congregación 16 de septiembre. Saludos amigos del Comité Juvenil San Pedro del 17 de septiembre de Dalmacio Morales, Gertrudis Alvarado, Hernández, Juan Raimundo Zacarías. Saludos amigos del Comité Juvenil San Pedro del 17 de septiembre. Saludos también al Comité San Pedro de Dalmacio Morales, 18 de septiembre. Ahí para José López y para Edwin López allá en la Orega Americana. Saludos muchachos del Comité San Pedro de Dalmacio Morales, 18 de septiembre. Saludos también cordiales al Comité Asociación de Tejedores de Don Rosalía Reynoso Mendoza, Víctor Diego Reynoso, Fertrudis Alvarado Zapeta, Diego Reynoso. ¡Eso! ¡Saludos amigos del Comité Asociación de Tejedores! ¡Saludos cordiales también al Comité Femenil San Pedro y sus organizadores! ¡Saludos ahí a todos! ¡Abrazos allá en Panachí Tercero! ¡Eso! Extrañamos estar con ellos también, ya que pues el año pasado estuvimos allá por cinco días con producción de La Grande. ¡Gracias ahí a nuestros grandes patronedores! ¡Así que saludos a todos! ¡Que la pasen bien en la música! ¡Recuerdos cuando los de la cuetería también bailan con los cuetes de vara! ¡Eso! ¡Toritos del Fuego! ¡Son gratos recuerdos! ¡Recuerdos inalmirables la vida! ¡Eso! ¡A la cual se nos cubre sus tradiciones también que rodean! ¡Que de si lo de alguna cada celebración se hace en honor a nuestros patrones! ¡Y de esa manera como ellos también nos bendicen! ¡Que claro! ¡Totan esa bendición tan especial! ¡De mi manera! ¡Que el saludo cordiales! Recuerdo, recuerdos Y claro que esta la mañana Saludando a grandes amigos también Gracias por estar acompañando Y con este señor nosotros Prometemos ya A un segundo Una noche inmediable Con más de un segundo Poder pasar Y ya no Recordando Muchas fechas pasadas Recordando estos momentos Y navegamos Ahí por Panajá también Saludos por bien Para todos ustedes en su casita Y claro pues también Hájenos saber de qué lugarcito Nos están chavizando Y con todo gusto Hámoslo posible esta vez Para poder recordarlos Absolutamente a todos Y como les deseamos Hoy en la tarde Inordinando Una fecha muy especial A la vez que también Estoy comiendo a todos Los compañeros Estamos en la calle Hay que también Les hacen siempre El esfuerzo De llevarles a ustedes Una voz de traducción Excelente Para que ustedes Se la disfruten De la voz En la calle Ahí En la calle En la calle En la calle En el terreno De la familia Y claro pues especialmente Al lado de los seres De Dios Tan maravilloso Regalo que nos ha conseguido Dios Así que saludos Para dar Para todos ustedes Y claro pues nos vamos a ir Así que estos son los aplausos Maestros Iniciando de tal manera Con el pie derecho Y claro pues también Ellos contentos Y felices Para darles a ustedes Hay un momento De música variada Y sobre todo pues también Hay para compartir Con todos ustedes Saludos cordiales Y para Benjamin Tipaz Para Domingo Chuc También un saludo cordial Viendo desde Los Ángeles, California Y claro para Carlos Antonio San también Saludo especial Para Mari de López Con todo gusto Ahí también El saludo tan especial Para todos ustedes Nos vamos Con muchísimo más Maestros En un ambiente Saludos especial Saludos especiales Eso Saludos a todos Amigos Y de esta manera Como se inicia Este gran evento Que está ganando Y también Seguida del club A ver Y también La bendita Para Compañeros A trabajar Si a ti Con el pie de leche Muy buena tarde Para todos Que se casita Está la comida De mi vida Por suerte la grande Y toda la Ahí está Nayo Y la familia Para aquí Y ahora Y la familia Para abrir también De esta manera Con felicidad Saludos 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 Encuentros Allá En el paraíso Saludos Primazo Chalo Eso Al famoso Tío Al famoso Tres Saludos especiales Ahí en el segundo Tres Saludos amigos Saludos Saludos amigos Jorge López Súbale La riquitosa Saludos amigos Marvin Castro En este encuentro Saludos 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 Muy bien a todos la familia Casita Con la familia de Batella Con la familia de Batella La música con Ia ¡Yuy! ¡Vamos de la gente! Panacid cuarto Panacid segundo Panacid tercero El señor Panacid primero Compadre Fénix ¡Alvarado! ¡Vamos! Hoy le cantamos ahora al galito El original Brian Chete Es originario de Panacid uno De Santa Cruz y el Nietzsche Manda un abrazo a sus amigos Y los diferentes cubineros Y los diferentes grupos cubiteros Y toda la gente de Panacid ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué linda fiesta! Te van a decir primero ¡Ay, ay, ay, ay! Su gente linda Lindas mujeres Para bailar ¡Chúbale! ¡Chúbale! ¡Qué pere! ¡La Riquitosa! ¡Sí, señor! ¡Saludos ahí! ¡Mi padre Brian! ¡El hombre de dos mujeres! ¡Eso! ¡Qué tal que nos vamos a chugachar Segundo A ¡Eso! ¡Las hermanitas Méndez! ¡Ay, para tanto! ¡Saludos ahí! ¡Tengan las fotos tú tú! ¡Ganlos amigos! Suena y buena La Ecos Daily Barsan ¡Ganlos gano! ¡San Pedro Flapper! ¡Decorando la pinta Panacid! ¡Todo para arriba Juan López! ¡Y toda la familia! ¡A la leche de Brian! ¡Sí, señor! ¡Saludos ahí a los amigos de Comisión de la Prima La Prima Pazita ¡Saludos! ¡Eso! ¡Blanio Torres! ¡Ven a mi amigo Gregorio! ¡Legano de Mallorca! ¡Saludos! ¡Aquí en Penal! ¡En Perú! ¡Número dos! ¡Mucho gusto! ¡Hasta a conocer! ¡Mucho padre! ¡Santos López! ¡Saludos ahí a Juanito López también! ¡Los amigos de Chipín! ¡Los amigos de Chipín también! ¡Eso! ¡Power Radio! ¡Gente presente! ¡Mucho huelga! ¡Saludos! ¡La gente de Palomona! ¡Eso! ¡Soluciones explosivos! ¡Sinmigo! ¡A la gente de la poderosa de Chichi! ¡Vaya! ¡Saludos! 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 ¡A la poderosa de Cerro Blanc! ¡Saludos! 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 ¡Viva Jorge! ¡Viva Jorge Crecés Cúmes! ¡H ziggo! ¡Héitor Vicente! ¡El Jogo del Chico! ¡Gracias! ¡A la gente de la nueva! ¡A la Comic plus! ¡A laَّ pow a Ser sonido! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡ łasera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me tuve que quedar, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, parece que va a llover ¡Suscríbete al canal! 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 original allá en Panachita tercero, solo vamos a ir algo por el placer como una compañera y también, bueno necesito una compañera y jugo a la vida para Juanito López de Panachita saludos amigos, muchas gracias muy gracias también a la cuadernilla original a todos los amigos, que se reparten con nosotros muchas gracias, también a los medios de comunicación y que están enlazados con mi tan enlace internacional allá con mi tancio, saludos que quieras ahí a los familia Alvarado, si mal no estoy saludos ahí, a la Sofi también, muchas gracias por ese apoyo a todos los medios de comunicación vamos a conocer vamos padre seguimos complaciendo recuerda que para la tristeza de salud hay que darle un poquito juguito a la vida un poquito me quedo ahí mi hijo jaggedito en casita hay que sacarle con panapá hay que finirle con con panapá hay que darle al cuerpo todo lo que quieras hay que darle al cuerpo todo lo que quieras hay que sacarle en cada momento hay que sacarle jugo a la cita y la tristeza muere en sequita y que el mundo reele diga lo que siga hay que darle al cuerpo todo lo que quieras no hay que preocuparnos por cosas del pasado no hay que desgastarnos por lo que no han llegado no hay que preocuparnos por vivir de presente no hay que hacer no hay que hacer si quieres cerveza le damos cerveza si quieres un vino le damos un vino si quieres riqueza le damos riqueza si quieres una fiesta vamos a la fiesta si quieres la playa vamos a la playa si quieres las vegas vamos a las vegas si quieres deportes le damos deportes si quieres descanso le damos descanso al fin que en navidad se vive una fiesta pero no hay que darle a navidad de tu rey vamos alegres como debe ser lo que el cuerpo opina hay que hacerlo bien no hay que preocuparnos por cosas del pasado no hay que desgastarnos por lo que no han llegado no hay que preocuparnos por vivir de presente no hay que hacer papila hay que hacerlo a mi gente si quieres cerveza le damos cerveza si quieres un vino le damos un vino si quieres riqueza le damos riqueza si quieres una fiesta le damos a la fiesta si quieres convite le damos convite si quieres las vegas vamos a las vegas si quieres deportes le damos deportes si quieres descanso le damos descanso al fin que en navidad se vive una fiesta al cuerpo hay que darle a navidad de rey cantamos alegres como debe ser porque el cuerpo opina hay que hacerlo bien que no te bendiga no te bendiga no te bendiga en navidad de rey no te bendiga no te bendiga Qué bonito, qué bonito, una noche espectacular Desde el concierto virtual de La Riquitosa Totalmente en vivo, a través de la grande Sonolá Producción y la Prima, y todos los medios ¡Uy! ¡Imparable! Dino, en vivo Es una grande casa ahí Para toda mi gente Paola, que solo pido que algún día me desbola ¡Dale, dale vos! Paola, que dame bola, dame bola, vos Paola Dame, dame, dame bola, dame bola, vos Paola Si lo pido, te lo pido, dame bola Dale porque yo te quiero con tu huevo Pongo huevo, pongo huevo Y el amor yo con tu huevo porque yo Te quiero con tu huevo Pongo huevo, pongo huevo Y el amor yo pongo huevo y se acabó ¡Imparable! ¡Dismo! Se nota en el área ahí ¡Ajá! Señor, en tu casa ¡Ey! Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Pongo huevo De fiesta La podemos pasar una noche resta ¡Dale, dale vos! Te abrazo Y le damos duro, duro al cuartelazo Y porque vos, Paola, sos mi vida Y ya no puedo esperar que te decida ¡Dale, dale, dame bola, dame bola, vos Paola! Te lo pido, te lo pido, dame bola Dale porque yo te quiero con tu huevo Pongo huevo, pongo huevo Y el amor yo pongo huevo Porque yo te quiero con tu huevo Pongo huevo, pongo huevo Y el amor yo pongo huevo y se acabó Oye Es de la riquitosa de mí, ¿no, eh? San Pedro, a saber Atraves del concierto de un padre Con mucha delusión ¡Uy! ¡Ey! Se nos seguían las vacías juntos aquí Eso Todavía no se presenten ¡Pásame ahí! ¡Sala, broso! ¡Ponetivo, pincar! ¡Ponetivo, piches! Eso ¡Pásame ahí! Todo por compadre, mis chingales El famoso líquido ¡Yuy! ¡Súmero, churón! ¡Súmero, pincar! Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Pongo huevo ¡Vos, Paola! Y que te cuento Que te muestra Queda sola Y dale, dale, vos Paola Y dale, Paola Que la persona sola Y dale, dale Dame bola Dame bola Vos, Paola Te lo pido, te lo pido Dame bola Dale, porque yo Te quiero Pongo huevo Pongo huevo Pongo huevo Y en la moria Pongo huevo Y porque yo Te quiero Pongo huevo Pongo huevo Pongo huevo Y en la moria Pongo huevo Y se acabó Vaya señores, musicón, musicón Con los imparables, nos viene María Paulina Maestro Un placer, ella es el post de Carlos Chial Toda la familia Chial también está en plena sintonía De la grande saludada y todos los medios de comunicación Así que tenemos especiales ahí para que pasen Dice, hacer la onda para mi esposa Seño Carmen Eso, otra, Seño Carmen, saludos Para la familia Chipín, ahí bailando En casita allá, en la cosita que allá Eso, muchas gracias Antonio Chacuch Saludos, queridos amigos, Antonio El ranchadito número 18, viene por acá Feliz Alvarado, buenísimo música Y a Yudi, aquí estamos en Houston, Texas Saludos para mi esposa Victoria Alvarado Vaya, está allá el saludo Muchas gracias amigos, ya saben, La Requitosa Con este paisaje totalmente en vivo Muchas gracias Al payaso chino, saludos especiales ahí De la familia Los pasteleros de panadería Juanita Saludos ahí Y para los compañeros camusqueros Ahí está Saludos a todos los compañeros camusqueros Saludos acá, Brian Como dice David Díaz Pérez Desde Nueva York Saludos a todos los amigos, muchas gracias Y ahí están las bombas de colores Ahí señores Bombas de colores Para San Pedro Claver Saludos entonces ahí para todos los amigos Muchas gracias También saludamos a los medios de comunicación Que están con nosotros En esta ocasión Y me refiero A La Poderosa de Chichi Saludos ahí A los amigos de La Poderosa de Chichi Muchas gracias Por estar Con nosotros En esta ocasión Muchas gracias amigos De Juan Alberto Para Para Téluqui Morales también Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para Producción de La Prima Producciones de La Poderosa de Chololá También tener 10 encuentros Comitán de Enlace Internacional Comitán de Chico San Marcos Power Radio F.T. Producción de Sanayac HD Producción de Mercedes TV Radio Guate en Houston Producción de San Antonio HD San Antonio Super Estéreo Producción de Explosivo Por supuesto Producción de La Prima De Chico Sanango Esta es la pochita Muchas gracias Producción de La Chate Gracias amigos Gracias A todos los medios de comunicación Sonora San Pedro Traver Este concierto virtual Gracias amigos Panací Tercero De la cuatería original Eso El Salsupón de Oro El Salsupón de Oro Radio La Grande Jorge Feches Tómez A tres saludo Al patrón norte Producción de La Grande Tomé Con los exclusivos Rodalesos En Corona California Saludos amigos Sonido mi amor María Paulina María Paulina Estaré a tu lado Son como la prima Ella nació en el paraje de Chiac Con gran cariño Le cantamos con amor Las riquitosas Le cantan Es a Huaracha Con gran cariño Y con gran amor Ella nació En el paraje de Chiac Con gran cariño Le cantamos con amor Las riquitosas Le cantan Es a Huaracha Con gran cariño Y con gran amor Te quiero, mi amor María Paulina Esta de tu lado Son como su amor Ella nació en el paráquil de chías Con gran cariño le cantamos con amor Las riquitas son de carta de salvación Con gran cariño y con gran amor Ella nació en el paráquil de chías Con gran cariño le cantamos con amor Las riquitas son de carta de salvación Con gran cariño y con gran amor Con gran cariño y con gran cariño le cantamos con amor Con gran cariño y con gran cariño le cantamos con amor Bueno estamos complaciendo la música en esta hora de la noche Ya que variedad de música que estamos presentando en esta oportunidad Y que vamos a presentar durante este concierto virtual por supuesto Queremos agradecer ahí a todos los grandes amigos patrocinadores El saludo muy especial y el agradecimiento por supuesto Donde quiera que por ahí nos den el saludo muy cordial Saludos especiales ahí para Don Mayner Y para su querida esposa también Ahí para Doña Matea Que hoy está de cumpleaños Dice y mañana nos traen pastel Vamos a pasar este corrido a la compradía Choboja de nuevo también Con la riquitosa en esta ocasión Maestro vamos a pasar entonces ahí Este corrido a la compradía Para la compradía Choboja de nuevo Saludos especiales a todos los compadres allá Vamos confiando Un feliz cumpleaños ahí para Doña Matea Eso Los saludos ahí para Daniel Tui Para el amigo Ronaldo Para Fernando Para Daniel Para Don Juan Para Felipe Eso, saludos a todos Los saludos a mi marita Saludos una vez para Vilma García Allá San José y Chacayá La familia Mendoza Huerta Están bien ahí Saluditos paterales Otra familia allá La colonia Minerva La familia Cuchial La familia Saloc El compadre Márritu Castro ahí ¿Cómo suena? La marimba del sol o la ¿Tú sabes? ¿Qué oí? Sonó con el amigo Pedro Salón Sí señor Es la eco del paisaje Uy Uy Hay pastelito Hay pastelito El cumpleaños de Doña Matea Muy bebé Mi compadre Liceo Palac Gracias por el triquero Yuy Gracias por el agua pura Amigo Liceo Gracias compadre Saludos para mi hermano Sebastián El famoso machete Y toda la familia Y señor Para los dos más Todos ahí Para Juanita De la familia Con mucho cariño De la riquitosa Mi compadre Carlos Chiala Buenas tardes Buenos días Quedan la reportada 3D Ven señor Agradece Whatsapp Saludos para el cabrón A ustedes Pasadla bonito Nos conocieron Le canto a la Santa Fradilla Chocó Almea Santa María El tablón El 3D De julio celebra En grande La gran fiesta De medio año Don Maynor Iscaya Y su esposa Doña Matea Miquichí Celebra De aniversario De aniversario De su mes Lo espiritual Todos los guías Están felices Rolando y Daniel También Don Juan Mariano Y Felipe Y Fernando Todos bailando Esta canción Sentimientos Sentimientos En la ritmo San ¡Eh! Estos son los recuerdos De la ecua del paisaje Y de la comunidad De su pop André Domingo Y Garaz y nos echamos Un bebé Y hoy Saludos a todos 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 Con mucho Saludos a todos 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 Saludos a todos